John George Hike, la confesión. Y esta fue la confesión del asesino del baño de ácido. Comisaría de policía de Chelsea, División B. 28 de febrero de 1949. Declaración de John George Hike, edad 39 años, ingeniero independiente con residencia en el Onslaught Court Hotel, Quintsgate, SW7, quien dice lo siguiente. Se me ha explicado que no estoy obligado a decir nada salvo que así lo desee, pero que cualquier cosa que diga será considerada por escrito y puede usarse como prueba. Firmado G. Hike. Ya les he contado algunas cosas sobre la desaparición de la señora Donald Deacon. El asunto me ha tenido muy preocupado y he estado intentando ganar tiempo con la esperanza de que no lograran averiguar nada más al respecto. Sin embargo, la verdad es que salimos del hotel juntos y fuimos a Crowley juntos en mi coche. La señora Durand Deacon quería ir a Crowley conmigo porque estaba muy interesada en el negocio de las uñas postizas. La llevé al almacén de Leopold Roart y le disparé en la nuca mientras estaba examinando un papel especial para hacer uñas postizas. Después fui al coche, cogí un vaso e hice una inclusión. Hizo una incisión luego que con un cortaplumas en un lado de la garganta y llené el vaso de sangre y después bebí. A continuación le quité el abrigo de lana persa que llevaba puesto y las joyas, anillos, collar, pendientes y crucifijo con cadena. Y ahí me metí un depósito de 200 litros de capacidad. Después llené el depósito con ácido sulfúrico que saqué de varios garrafones mediante una bomba manual y me marché para dejar que se produjera la reacción. Debí haber dicho que después de meterla en el depósito fui a Ancient Pierce para tomarle. Yo me tomé una taza de té y que volví luego para bombear el ácido. En cuanto hubo terminado llevé las joyas y el revólver al coche y dejé el abrigo sobre el banco. Fui al George para cenar y recuerdo que llegué allí un poco tarde. Sobre la novena después volví a la ciudad y llegué al hotel alrededor de las diez y media. Guardé el revólver dentro de la sombrerera. A la mañana siguiente desayuné y como ya lo he contado comenté la desaparición de la señora Duranteacon con la camarera y la señora Lane acaba volviendo a Crowley por Putney e hizo una parada en el trayecto para vender su reloj a un joyero de High Street por diez libras. Le quité el reloj al mismo tiempo que le quitaba las joyas. Una vez en Crowley fui hasta el almacén para ver qué tal iba la reacción. No se había completado de forma satisfactoria porque cogí el abrigo y lo puse en el asiento trasero del coche y fui a Horsam. Pasé por la joyería Bull para que valorasen las joyas pero el señor Bull no estaba. Volví a la ciudad y antes de llegar dejé el abrigo en Cottage Cleaners en Raygate. El lunes volví a Crowley y vi que la reacción casi se debía a que había completado. Quedaba otro trozo del hueso y grasa flotando en el líquido. Saqué líquido del depósito con un cubo y lo esparcí por el suelo delante del almacén. Después bombé más ácido en el depósito para descomponer aquel resto de hueso y grasa. Esperando al día siguiente ya habría desaparecido, a continuación volví a Horsam e hice valorar las joyas explicando que deseaba empeñarlas y quería hacerme una idea de cuánto podría conseguir por ellas. La valoración ascendió a 130 libras. Volví a la fábrica de West Street y finalmente regresé a la ciudad. Volví a Horsam el martes y vendí las joyas por 100 libras que se me ofrecieron desgraciadamente los joyeros. No disponían de esa suma y sólo pudieron darme 60 libras. Volví al día siguiente para cobrar 40 que faltaban. El martes fui a Crowley. Vi que la descomposición ya era completa. Iba así al depósito. Quiero añadir que el lunes descubrí que lo único que el ácido no había atacado era el bolso de plástico y que lo tiré en el mismo lugar que el líquido. El martes vací el depósito y lo dejé en el patio. Le debía 50 libras al señor Jones, quien ya he dicho que es codirector de Ustleit Products. El martes le pagué 36 libras del dinero que había obtenido vendiendo las joyas. El revólver que la policía encontró en el almacén de Crowley es el que usé para matar a la señora Durandeacon y lo llevé allí dentro de la sombrerera el sábado por la mañana. Antes de echar el bolso al depósito cogí todo el dinero que había dentro de unos 30 chelines y la estilografía de la señora The Condemon. Me los quedé y arrojé el resto de los objetos que tenía en el depósito junto con el bolso. La estilografía está en mi habitación. También llevaba consigo manojo de llaves sujeto al bolsillo interior de su abrigo mediante una cadenita y un imperdible de gran tamaño. Eché las cadenitas al crucifico y el manojo de llaves al seto del camino que bajaba hasta Bracking Cottage. Cuando fui allí el miércoles para alojarme a una casa de unos amigos enterré el crucifijo y cada llave por separado en el suelo. Cinco víctimas más. Hange terminó su declaración a primera hora de la madrugada del primero de marzo y fue detenido. Pero por terrible que parezca el asesinato de la señora Durandeacon solo era una parte de la historia. En realidad era una parte muy pequeña de ella, pues John George Hague se atribuyó cinco víctimas más. Los protagoniza de otra historia. Por usar sus mismas palabras, las cartillas de racionamiento, el cupón de ropas y otros documentos a nombre de Max One y Henderson, que la policía encontró en su habitación del Hounslow Court Hotel, pertenecían a otra historia, que narraré muy brevemente diciendo que en 1944 acabé con William Donald Max One de una forma muy similar a la que ausé con la señora Durandeacon en el sótano del 79 de Glouser Roart. Y también acabé con Donald Max One y Amy Max One en 1946 en la misma dirección. En 1948 el doctor Archibald Anderson y su esposa Rosalie, Anderson murieron de forma similar en Leopold Roart Crowley. Volviendo a los Max One, William Donald, el hijo cuya dirección en aquella época no recuerda, se encontró conmigo en el local Goat de Kenston High Street y desde allí fuimos al 79, Glouser Roart. Cuando llegamos al sótano que había alquilado, le golpeé la cabeza con una cachiporra, llené un vaso con sangre de su garganta, como en el otro caso, y me lo bebí. Unos cinco minutos después estaba muerto. Lo metí en un depósito de 180 litros y disolví su cuerpo con ácido, tal como lo hice con la señora Durandeacon, echando el líquido resultante por un desagüe del sótano. Antes de echarle al depósito le quité el reloj y los objetos personales, documentos de identidad incluido. Conocí a los Max One, padres e hijos, desde hace cierto tiempo y cuando vi a sus padres les expliqué que su hijo se había marchado para no tener que alistarse. Posteriormente escribí toda una serie de cartas falsas suyas dirigiéndose a sus padres que echa el correo, creo que en Glasgow, Edimburgo, explicando cómo quería que dispusieran de sus pertenencias. Al año siguiente llevé por separado al mismo sótano al padre Donald y a la madre Amy, eliminándolos de la misma forma que había eliminado al hijo. Los expedientes de los Max One se encuentras en mi hotel y darán detalles sobre las pertenencias de las que dispuse. Después de su muerte posteriormente, he conseguido cartillas de racionamiento mediante el sistema hábito al usando sus documentos de identidad. Conocí a los Anderson cuando respondí al asunto que había puesto para vender su propiedad del 22 de Ladbroke Square. No la compré, la vendieron y se trasladaron el 16 de Dawes Roart Fulham. Lo que cuenta ocurrió desde el noviembre de 1947 hasta febrero de 1948. En febrero de 1948 los Anderson se alojaron en Kingsgate Castle Kent. Les hice una visita y fui con ellos a Brickton, donde se alojaron en el Hotel Metropole. Llevé al Dr. Anderson y a Crowley y le maté en el almacén de Leopard Roart disparándole en la cabeza con su propio revólver del que me había apoderado. En le metí un depósito de ácido, como en los otros casos, esto ocurrió por la mañana. Volví a Brickton y le llevé allí a la señora Anderson con el pretexto de que su esposo estaba enfermo. Le pegué un tiro en el almacén, la metí en otro depósito y eché ácido dentro. En cada uno de los cuatro últimos casos bebí mi vaso de sangre. En el caso del Dr. Anderson le quité su pitillería de oro y su reloj de oro con cadenilla y su esposa le quité el anillo de boda y el anillo de diamantes y lo vendí todo en la joyería Bull de Horsham por unos 300 libras. Pagué por su factura en el Hotel Metropole, recogí su equipaje y su suéter rojo y llevé el equipaje a Dawes Roart. Tuve al perro conmigo durante una temporada en el Osloan Court Hotel y más tarde en Gatwich Hall hasta que lo envié a las perreras rurales del profesor Sorsby porque estaba casi ciego. Escribí cartas falsas para tranquilizar a los parientes de los Anderson y los envié a Amon Burling, el hermano de la señora Anderson que vive en Manchester. Su dirección está anotada en la agenda de mi habitación. Me convertí en propietario de 16 de Dawes Roart falsificando un documento de transferencia legal y lo vendí a su propietario actual. J. B. Clarke. Las propiedades de los Maxown fueron adquiridas y vendidas de manera similar y todos los detalles se encuentran en el expediente del hotel. He leído esta declaración y todo cuando se dice en ella es verdad. Firmado John George Hike. Nueva declaración. En el transcurso de sus prolongadas entrevistas en las inspecciones Webb y Simes, Hike había vagamente reivindicado muchos otros asesinatos ignorados hasta entonces, de los que no quiso dejar constancia en su declaración oficial. Pero cuatro días después de su detención el 4 de marzo, Hike solicitó entrevistarse con el detective Webb. Le dijo que consideraba oportuno informarse sobre los otros tres asesinatos que había cometido. Hike añadió a su larga lista tres víctimas más, una mujer de unos 35 años y delgada y morena, con quien se cruzó casualmente en una calle de Hammersmith y asesinada a su debido tiempo, un hombre todavía joven aproximadamente de mi estatura y anchura de espaldas que encontró en el cabaret, la cabra, y atrajo a engaños a la avenida Gloucester, en donde pasó lo mismo. En 1945, una muchacha Mary, atrapada en Esporne, en el paseo marítimo, y metida luego en un baño de ácido en Crowley, 1948. Estos tres últimos asesinatos, según el relato de Hike, fueron ejecutados por los mismos métodos de los otros seis de los que su autor reconocía culpable. En cada uno de ellos había degustado la sangre de su víctima. Sin embargo, en cada uno de los seis primeros asesinatos había proporcionado a Hike una ganancia pecuniaria obtenida según su propia confesión, mediante falsedades y astucias. En cambio, ninguno de los tres últimos le había reportado el menor dinero, ni habían sido cometidos por afán de lucro. La mujer delgada no tenía nada en su bolso, por así decir. El hombre todavía joven no tenía casi dinero o nada en absolutamente. Esta ausencia absoluta de móviles interesados que Hike exponía con tanta claridad y cuidada insistencia no dejaba sino un solo motivo en pie. Mi vaso de sangre. Los policías que participaron en las investigaciones para verificar las declaraciones de Hike y que habían reconocido la exactitud de numerosos hechos expuestos en la del 28 de febrero no pudieron hallar prueba alguna que confirmara las confesiones del 4 de marzo. Algunos suponen que Hike tal vez intentaba solo desahogar su conciencia y las declaraciones del 28 de febrero y el 4 de marzo constituyen a un reflejo espontáneo de esa intención. Otros prefieren obtener y defienden la opinión de que quería proporcionar con habilidad una tesis a su abogado y preparar el camino a su psiquiatría. El forense Kate Simpson. Sin embargo, en estos momentos las autoridades se concentran en el crimen de Mr. Durandeacon. El forense Kate Simpson. El suyo fue el único asesinato del que se acusó a Hike. La policía quería una condena clara e inapelable. La opinión pública estaba demasiado excitada a causa del asesinato de una señora mayor para que cupiese la posibilidad de otorgar el perdón al asesino. Lógicamente, la policía volvió a concentrar su atención en el almacén de Crowley y su pequeño patio. El primero de marzo, el nuevo equipo de investigación al mando del inspector jefe de detectives de Sconjard, Cui Mahon, con la ayuda del Dr. Kate Simpson de la Universidad de Londres y el patólogo del Ministerio del Interior comenzó haciendo análisis de sangre rutinarios para comprobar que el grupo de Mr. Durandeacon y el de la sangre encontrada en el cobertizo eran el mismo. Después se ocupó del patio recubierto de maleza alrededor del almacén. Siguiendo los trazos de zig-zag que Hike dejó en el suelo al arrastrar el bidón, consiguió localizar el lugar donde decía haber vaciado la pasta ácida. El Dr. Simpson ordenó la recogida de los primeros 10 centímetros de tierra en el patio de una zona de unos 20 metros cuadrados. 150 kilómetros de aquella sustancia, un residuo aceitoso, semicalcinado de un color amarillento mezclado con tierra y guijarros, fueron trasladados al laboratorio de la policía metropolitana del Nuevo Scotland Church y pacientemente examinados. Extraordinarios resultados Al concienzudo examen, el suelo afectuado por el Dr. Simpson y el propio almacén y la muestra de este traslada al laboratorio sirvieron para identificar el cuerpo. La señora Durande de Acon, más allá de toda duda razonable, tres cálculos biliares, Simpson, apenas llevaba unos minutos en el patio cuando sus perspicares ojos dieron con la primera la de las pistas que servirían para identificar la última víctima de John Hike. La superficie del patio situado ante el almacén era bastante desigual. Habían muchos guijarros de pequeño tamaño apenas llegué allí. Supongo que debí dejar bastante impresionados a quienes me observaban. Cogí un guijarro y lo examiné con una lupa. Tenía un tamaño aproximadamente de una cereza y era muy parecido a los otros guijarros, pero tenía facetas pulidas. Creo que es un cálculo biliar, dije. Y eso era. Los cálculos biliares, es decir, la arenilla de la bilis, sedimentada hasta formar un gránulo. Está recubierto de una sustancia grasienta que resiste la corrosión del ácido, Simpson. Siempre se mostró bastante dolido cada vez que alguien sugería que su cubrimiento había sido fruto de la suerte, y posteriormente afirmó haberle dicho al jefe de inspectores, Mahon, que esperaba encontrarlo. Las mujeres de la edad y costumbre de la señora Durandea, con 69 años y más bien obesa, son muy propensas a sufrir de cálculos biliares. En el segundo hallazgo fue igualmente importante para conseguir una identificación positiva. Varios fragmentos de huesos erosionados e incrustados en una sustancia grasienta semicalcinada. Los rayos X demostraron que el mayor de esos fragmentos había formado parte de un pie izquierdo. Algún tiempo después, el superintendente Cuthbert del Laboratorio de Policía Metropolitana hizo un molde de dicho pie a partir del hueso, y descubrió que encajaba perfectamente en unos zapatos izquierdos de la muerta. Fragmentos del hueso erosionado. 18 en total de los que Simpson logró identificar 11 como pertenecientes a la anatomía humana después de haberlos examinado concienzudamente con el microscopio y los rayos X. Más aún, el surco visible de esa parte del hueso pélvico llamado cinturón de la cadera demostró que eran huesos de mujer y habían rastros de artritis, o sea, presentes en varias articulaciones. Grasa corporal. El efecto del ácido sulfúrico sobre el tejido corporal es tan potente que una vez derretido en el cuerpo de la señora Doran Diacon, solo quedaron 9 kilos de una sustancia grasienta de color amarillo. Dentadura postiza. El peor de todos los errores cometidos por Haig fue haber calculado mal el tiempo que necesitaría el ácido para disolver la resina acrílica con que se fabricaron las dentaduras postizas. Scotland Yard actuó con la rapidez típica de todas sus cacerías de criminales y localizó a la señorita Helen Mayo, dentista. La señorita Mayo identificó la dentadura postiza como la misma que había fabricado para su paciente, la señora Doran Diacon. Bolso y contenido. El bolso de plástico de la señora Doran Diacon estaba tan intacto como sus escasos objetos personales, un cuaderno de anotaciones, un diario, parte del estuche de un pintalabios, un lápiz, un bolígrafo metálico de viaje y un estuchito de polvos faciales. El juicio. El proceso de Haig se inició en julio en Lewis. Por cualquier parte de que se mirara se trataba de una ocasión memorable. Presidía el principal juez en materia criminal. Se sentaba en el banquillo de los acusados la mayor criminal de Inglaterra. El señor Hartley Shawcross y Sir David Maxwell. Los dos miembros de eminentes del foro inglés representaban respectivamente la acusación y la defensa. Haig sólo fue juzgado por el asesinato de la señora Doran Diacon. Sir Hartley Shawcross, a la sazón procurador general y decano de los magistratos, se obstuvo por completo de aludir siquiera los otros crímenes. Ni una sola palabra pronunció sobre los Max One. Y los Anderson. Ni una palabra tampoco sobre la mujer delgada. El hombre todavía joven y Mary con toda intención. Se echó sobre ellos el más absoluto silencio cuando la acusación aludía a las declaraciones de Haig. No se planteó discusión alguna sobre los hechos en sí mismos, ni el asesinato ni el método con que fueron ejecutados de los 33 testigos de la acusación. Sir David sólo interrogó a cuatro hijas más para señalar su desacuerdo o lanzar un desafío. Todas sus preguntas tendrían que hacer patente del desequilibrio mental de Haig. ¿Loco o normal? Tal era el único problema. Debía Haig asumir la responsabilidad de esos actos según las pruebas prescritas por las normas de M. Nachten. Las normas de M. Nachten dictadas después de que Daniel M. Nachten asesinara de un disparo al secretario del primer ministro británico en 1843, determinan que cualquier acusado que invoque en su defensa la locura tiene la obligación de demostrar que no sabía lo que hacía, o que ignoraba lo que estaba haciendo, ocasionaba un mal. ¿Sabía Haig lo que hacía cuando asesinó a la señora Durandeacon en Gilleschart? Si no ignoraba lo que hacía, ¿sabía que obraba mal? ¿Cuerdo o loco? Para apelar la locura era preciso presentar perturbaciones mentales o algunas anomalías. Atestiguadas por otras personas en especial por los expertos. Las perturbaciones mentales que alegaba Haig no eran evidentes. Aparentemente, el acusado daba la imagen de una persona completamente normal, de un hombre, cualquiera que viajaba en autobús, por ejemplo, se pedía al jurado si podía decidirse a favor de la locura, no en razón de fenómenos visibles y manifestaciones, sino por el hecho de que Haig hubiera podido pensar en sentir y maquinar en lo más profundo de su espíritu y en lo recóndito de su soledad. En este caso, el mejor y más seguro testimonio tenía que ser el del propio Haig. Pero Haig no podía complacer como testigo. De haber sido llamado, hubiera podido mejor que nadie facilitar la descripción directa y de primera mano de sus pensamientos, de sus sentimientos más íntimos, en los cuales su abogado estaba obligado a confiar. Si hubiera prestado testimonio, habría proporcionado al tribunal la mejor posibilidad de estudiar su estado mental, pero entonces estaba sometido a interrogatorio. Sin esta posibilidad, había quedado solo en el banquillo de los acusados. El único testigo de descargo fue un psiquiatra de Harley Street, el Dr. Henry Yellowlees. Los títulos y experiencia del cualificado testigo entonces, como ahora, infundían respeto. Era miembro del Colegio Real de Médicos de Londres, donde había obtenido el diploma de Medicina Psicológica, miembro de la Facultad de Medicina de Edimburgo y también del Colegio Real de Medicina y Cirugía de Glasgow. Había sido médico consultor experto y consejero honorario, especialista en enfermedades mentales, conferencia de medicina psicológica en el Hospital Santo Tomás. Durante la Segunda y Tercerna Guerra Mundial, la calidad del coronel de servicio médico del ejército ocupaba el cargo de psiquiatra consultor de las fuerzas expedicionarias inglesas en Francia. Cuando el juez calificó el sabio y competente eminente de gran categoría, no le otorgaba al director Yellowlees cuando tituló que no tuviera problemas méritos. La ejecución John George había acudido a su cita con el verdugo Pierre Repointe a las 9 de la mañana el 10 de agosto de 1949. Henry Pierre Repointe honró a Haidt con una rara distinción, la correa especial. Tiempo después Pierre Repointe recordaría aquella ejecución con cierto orgullo. Cuando llegó el momento de ejecutar a Haidt, llevé conmigo una correa especial para atarle las muñecas. Es una correa hecha con una piel de ternero muy suave y flexible, cuyo diseño es idéntico al de las correas que me proporciona el Home Office, el equivalente británico de nuestro Ministerio del Interior como parte del equipo de ejecución y que uso normalmente, pero es propiedad particular mía. Solo la he utilizado una docena de veces. Siempre que la uso hago una anotación con tinta roja en mi diario particular. Es una única indicación de que me he tomado un interés especial en esa ejecución. Una vez estripados los dientes del vampiro, los restos mortales de John Haidt fueron trasladados al cementerio más exclusivo de Gran Bretaña. El retraso de tierra cubierta de maleza que hay tras los muros de la prisión de Wanworth, el cuerpo de Haidt fue enterrado dos metros y medio de profundidad bajo los hierbajos de Potterfield, en un ataúd especial con agujeros llenos de agua para acelerar la putrefacción de la carne.